Hola mis queridos niños y niñas, sean bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de ciencias sociales para el quinto grado. Soy la profesora Cindy Estefany García y laboro en la escuela Ingeniero Manuel Aguilar de la comunidad de Villa Francis en el municipio de Intibuca, departamento de Intibuca. Espero que estén tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. Este día tendremos una clase muy productiva con el tema Economía de América, el impacto de las remesas. Muy bien, conoceremos nuestra expectativa de logro. Describen cómo se desarrolla la actividad económica en América y la participación de los distintos colectivos humanos en nuestro país. Muy bien mis niños, ahora vamos a recordar con algunas preguntas. ¿Qué son las remesas? Muy bien, deben contestar allí en sus hogares. ¿Cuál será el país más rico de América? ¿Cuáles serán los beneficios de recibir remesas? Muy bien, seguiremos recordando algunas palabras con sus conceptos para que podamos entenderle a la clase. Muy bien, la primera palabra es migración. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies de animales migratorias. La siguiente, inmigración. Es un movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. Podemos observar la imagen. La siguiente, economía. Ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La siguiente es remesas. La remesa de dinero es el envío de dinero entre dos lugares geográficos distintos, aunque generalmente se suele asumir que esta denominación se refiere a los giros o envíos de dinero que un individuo emigrante efectúa a su país de origen y más concretamente a su familia. Muy bien, ahora vamos a recordar el tema para este día. Economía de América, el impacto de las remesas. ¿Cómo es la economía de América? El papel que América desempeña en la economía universal es importantísimo a pesar de su desarrollo bastante reciente. Si bien los Estados Unidos se han convertido en la primera potencia industrial del mundo moderno, América es todavía ante todo un continente productor de materias primas y de productos alimenticios. Muy bien, podemos ver que en América el país con mejor desarrollo es Estados Unidos. Entonces, este país nos beneficia a todos como continente. Canadá, México y Estados Unidos tienen sistemas económicos significativos y multifacéticos. Estados Unidos tiene la economía más grande de los tres países del mundo. El sector de servicios de Estados Unidos representa el 77% del PIB. Significa el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Todo aquello que se desarrolla o aquel dinero que está dentro de un país. La industria y en la industria el 22% y en la agricultura el 1.2%. Muy bien, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de nuestro continente americano? América posee importantes recursos naturales, agua abundante, grandes bosques y riquezas minerales, las fértiles llanuras en las que la base de la agricultura más productiva del mundo, Numerosos ríos que fluyen entre sus montañas generan energía hidroeléctrica para uso de las industrias y de los hogares. Nuestros ríos nos sirven, ¿verdad?, para generar energía eléctrica. Muy bien, la agricultura. Canadá, Estados Unidos y Estados Unidos tienen una agricultura moderna y mecanizada con importantes productores de cereales. México produce cultivos tropicales, como ser las frutas. En Centroamérica y las Antillas se utiliza la grandeza natural para el cultivo. Ellos explotan todo lo que es la naturaleza, ¿verdad? Sus bosques, sus llanuras son utilizadas para la producción de alimentos, ¿verdad? La siembra de maíz, frijoles y otros granos básicos. América del Sur, Colombia y Brasil son los más importantes productores de café a nivel mundial. Miren qué importante es la agricultura a nivel mundial, específicamente de Colombia y Brasil, en el área, ¿verdad?, de la cosecha de café. También frutas tropicales, como la sandía, el melón y otras frutas. Y estos productos los usan también para la producción de sus famosos vinos. La ganadería y la pesca es la siguiente actividad que más se desarrolla en nuestro continente. Estados Unidos es un gran productor de carne vacuno, pollo y quesos. Canadá es un gran productor de ganado porcino y aves también. También existen actividades importantes de pesca en los océanos Atlántico y Pacífico. En Centroamérica, principalmente a la carne y la producción de leche, la pesca en menos escala, la pampa en Argentina y Uruguay, la meseta de Brasil y los llanos de Orinoco, ubicado mayormente en Venezuela, son regiones ganaderas de importancia mundial. Ellos exportan su carne a nivel mundial a Europa y a otros continentes. También producen la carne de oveja y las pieles de la oveja, ¿verdad? Y existen ricos bancos de pesca en la costa del Pacífico, más en los países de Chile y Perú. Ellos sí son grandes productores de mariscos y estos los exportan. Ellos tienen áreas para cultivar mariscos. Y la siguiente actividad es la minería. Existen grandes reservas de minerales como el níquel, el zinc, el uranio, el hierro, metales preciosos como el oro y la plata. En países como Estados Unidos, Cuba, Jamaica, Brasil y los países andinos. Y en este caso también Honduras, entre otros. También son muy importantes las reservas de petróleo y gas natural. México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina son quienes más producto en esta área tienen el gas natural y las reservas de petróleo. Otra actividad es la explotación forestal. Los extensos bosques de pino y abetos de Canadá y Estados Unidos son utilizados para la fabricación de madera y pasta de papel. Nosotros podemos recordar que Canadá es uno de los principales productores de papel. Principalmente al comercio de maderas preciosas en los países centroamericanos, los cuales destruyen el bosque, dejando un enorme deterioro ambiental. Nosotros tenemos un problema. Si bien somos bendecidos con la naturaleza, ¿verdad? Y tenemos algunos bosques extensos. Lo malo es que nosotros los utilizamos, pero los utilizamos mal, porque si nosotros cortamos un árbol, nosotros sabemos que tenemos que sembrar uno nuevo. Y en Honduras, pues, no tenemos ese hábito. Entonces, lo que pasa es que se deteriora todo el ambiente. Muy bien, en América del Sur, la selva amazónica proporciona maderas preciosas, caucho, plantas industriales y medicinales. Estos países del Sur son los principales productores de las plantas para la industria y para la medicina. Recordemos eso. Muy bien, ahora nos enfocaremos en la industria. Estados Unidos es uno de los principales potencias industriales. Sus industrias fabrican toda clase de productos. México está entre los países más industrializados de Latinoamérica. Las industrias en Centroamérica son ligeras. Producen, sobre todo, artículos de consumo como textiles y alimentos. En América del Sur, los países más industrializados son Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela. Producen textiles, automóviles, alimentos y productos químicos. Muy bien, existen dos tipos de migración. Ahora vamos a ver la parte de la migración y el impacto de las remesas en nuestros países. Migración interna conlleva cambios de residencia sin salir del país. Es cuando, digamos, yo me movilizara de aquí de Intibucá a Tegucigalpa o San Pedro Sula. Eso significa migración interna porque la estoy haciendo dentro del país. Y la migración externa, dice, son trasladados al extranjero con cambios de residencia. Es cuando una persona viaja, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, España o El Salvador. Toda aquella persona que ya sale del país, ya esa es una migración externa. La misma palabra lo dice, ¿verdad?, es fuera de nuestro país. Muy bien, ahora conoceremos cuáles son las principales causas de la migración. La número uno es las económicas. Las personas desean mejorar su nivel de vida. Los que viven en regiones o países donde escasee el trabajo, se marchan a otros lugares buscando más oportunidades de empleo. Y una vida mejor. Estas personas envían dinero desde su nuevo sitio de residencia y trabajo. Se le llama remesas familiares. Escuchemos esa palabra, ¿verdad?, remesas familiares. Y la segunda es la violencia política. Las dictaduras militares y los conflictos obligaron a desplazarse de sus comunidades a miles de personas, ¿verdad? Esto se da en otros países. Un país reconocido es Cuba, ¿verdad?, donde sus personas han, su población, ha decidido marcharse de su país, puesto que no hay garantías o oportunidades para tener una vida mejor. Muy bien, ahora conoceremos un dato muy importante. La población hondureña en el extranjero. Se estima que entre 850 mil a un millón de ciudadanos hondureños viven en fuera del país. Esta cifra representa que uno de cada nueve habitantes migra hacia otros países. La gran mayoría de inmigrantes, el 92%, reside en Estados Unidos. Y el otro 8% emigra para países como Canadá o México, en América y en Europa, para España e Italia. En su mayoría son indocumentados o ilegales. Muy bien, las remesas, el impacto económico de la migración. Ahora vamos a conocer lo que o la importancia que tienen las remesas en nuestros países. La población inmigrante envía con frecuencia importantes sumas de dinero a sus familiares. Este dinero recibe el nombre de remesas familiares. Estas alcanzan un valor tan elevado que se han convertido en uno de los principales ingresos de divisas para países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras y otros países de América Latina. Pero podemos darnos cuenta que Honduras está incluido en estos países que reciben muchas remesas. Pues anteriormente lo vimos que hay muchos hondureños residiendo en otros países, principalmente en Estados Unidos y ahora también pues en España. Entonces, todo ese dinero que ellos mandan a sus familiares aquí en Honduras también tienen una ganancia para el país. Vamos a conocer cómo se mide el desarrollo. Muy bien, la calidad de vida de una persona se mide a través de ciertos índices sociales y económicos, llamados indicadores de desarrollo. Con ello se analiza en qué situación está la mayoría de los habitantes de un país. Estos indicadores muestran las enormes diferencias de desarrollo que existen entre los países. Muy bien, ¿cuáles son estos indicadores? El número uno, ingreso por persona, valor de la producción económica del país por año. Podemos observar en la imagen que tenemos en pantalla que dice, como primer país encontramos a Guatemala. Su ingreso por persona anual es de $9,477 dólares. Esto lo hacen la conversión de la moneda a dólares como para estandarizar una moneda, ¿verdad? Luego está Bolivia, $8,114 dólares por año. El Salvador, $8,252 dólares por año. Y conoceremos a Honduras, $5,664 dólares por año. Este es un estimado de lo que cada persona produce al año. Y podemos observar que estamos en niveles bajos. Luego encontramos a Nicaragua con $5,046 dólares por año. Y Haití, que es uno de los países más pobres en América y en el mundo, con $1,744 dólares por año. Entonces, si nosotros hiciéramos la conversión, podemos darnos cuenta que pertenecemos a los países más pobres de América. Muy bien, la tasa de alfabetización. Mide el porcentaje de personas mayores de 15 que saben leer y escribir. La tasa de alfabetización en adultos en América Latina y el Caribe alcanza el 94% y en jóvenes es del 98%. Y un importante número de países están sobre el 99% como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Ecuador. Podemos observar que tenemos un país centroamericano que garantiza la alfabetización en su país, ¿verdad? Que prioriza que todos sus habitantes puedan leer y escribir. Luego dice, pero todavía algunos se mantienen por debajo del 90% como El Salvador, un 88% y Honduras con un 89%. O sea que nosotros tenemos que seguir trabajando para alcanzar, ¿verdad? Tener una mayor población que sepa leer y escribir. Y el siguiente es la esperanza de vida. Estos tres estándares nos dicen que también estamos a nivel mundial en el desarrollo económico y humano. La esperanza de vida en el continente americano es de 75 años. O sea que hasta esta edad es posible que nosotros lleguemos a vivir. Pero no siempre fue así. La población de la región ganó 16 años de su vida como promedio en los últimos 45 años. Dice el informe de salud de las Américas del 2017 de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Muy bien. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que tenemos, bueno, podemos llegar a vivir hasta 75 años, pues si nos cuidamos, ¿verdad? Y, bueno, podemos vivir muchos más. Este solo es un estimado. Muy bien. Los niveles de vida. ¿Cuáles son los niveles de vida? Desarrollo humano alto, como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica y algunas islas de las pequeñas Antillas, viven en el desarrollo humano alto, están en este nivel. Luego el desarrollo humano medio. México, Cuba, Panamá, Brasil, Colombia y Venezuela. Estos países tienen una calidad de vida media. Desarrollo humano bajo. El resto de Sudamérica, en especial los países andinos como Perú, Ecuador y Bolivia. Y la mayoría de los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y los antillanos, ¿verdad? Como Haití y República Dominicana. Nosotros podemos ver que estamos todavía en un nivel bajo de desarrollo. Muy bien, ahora vamos a escribir en nuestro cuadernito las siguientes asignaciones para que sigamos enriqueciendo nuestros conocimientos. Vamos a ver, escriba en su cuaderno cuáles son las actividades más importantes de América y cuáles son los países más ricos económicamente. Número dos, realice un resumen de la importancia de las remesas en nuestro país. Y número tres, realice un pequeño análisis del impacto que tendrá la pandemia del COVID-19 en la economía mundial. Ya que sabemos que esto ha venido a retraer la economía. Y no nos vamos sin antes pedirles y recomendarles que tomemos todas las medidas de seguridad y que ya las conocemos como ser el lavado frecuente de manos, no saludar con la mano ni de beso, desinfectar las áreas donde nosotros trabajemos, no compartir alimentos ni bebidas, usar mascarilla en todo momento, respetar la distancia social de al menos dos metros. Muy bien, y recordarles principalmente que debemos quedarnos en casa. Dios les bendiga.